Voy a avisarle. A solas. ¿Cómo? Quiero hablar a solas con ella. Pero eso no está bien. Insisto. Por favor. Es muy importante. Está bien. Hija, Juan quiere hablar contigo a solas. Dice que es importante. Dios quiera que sea para romper el compromiso, Mónica. Pero si no es así, por favor, mi cielo, toma tú el toro por los cuernos y hazlo tú. Pero mamá... Cuanto antes mejor, Mónica. Y por el escándalo y todo lo demás, no te preocupes que yo te apoyo. Ve, aquí te espero. Buenos días. Buenos días. Dice mi mamá que quieres hablar conmigo. Sí. ¿Te quieres sentar? Vengo de casa de don Noel. Me dijo que piensas romper nuestro compromiso. ¿Te sorprende que me lo haya dicho? ¿Qué? Es que no creí que don Noel... Lo supiera. Seguramente se lo dijo tu madre. ¿Por qué ya no quieres casarte conmigo? ¿Qué ha cambiado desde que dijiste que sí en Campo Real? Cuando te conocí pensé que eras muy distinta a tu hermana. Pero me doy cuenta que las dos son iguales. No es cierto. Demuéstramelo entonces haciendo lo contrario de lo que siempre ha hecho ella. Diciéndome la verdad. ¿Por qué ya no quieres? Es que... y me está esperando un hijo. ¿Y eso qué? Dice que... que es tuyo. ¿Tú se lo creíste? ¿Por qué no? Si yo misma te vi salir de su recamarante ayer... el mismo día que llegó... eso quiere decir que siguen viéndose. Va a ir muy mal. ¿Fue por eso? ¿Fue por eso? Yo pienso que ustedes no deberían hacerlo. Lo que tú pienses a mí no me interesa. Pues debería de interesarte. Porque solo un tonto se casaría con una mujer que lo desprecia. Que le tiene asco. ¡No es cierto! ¿Ah, no? ¿No me dijiste tú misma? Basta. No mortifiques a tu hermana con tus mentiras. ¿Mentiras? ¡Diles si son mentiras! Sí. Son mentiras. Así que no sigas escupiendo tu veneno. Que no voy a creerte. Ustedes que tanto han hablado mal de mí... son mil veces peores. Póquetas. Ojalá sean tan desgraciados como se merecen. No te apenas. Los dos sabemos muy bien cómo es Aimee. Pensaba ir hoy a comprar los muebles para la casa. Espero que a mi regreso no hayas cambiado de parecer nuevamente. No me gustaría que me dejaras plantado unos días antes de la boda. No. Me lo juras. Pero no como tu hermana. Sino de verdad. Júralo. En nombre de Dios.